Tras recibir el alta, Eloy Rivera habló ataque a su ex, ella quiso. Eloy Rivera se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas horas cuando se conoció que el influencer intentó matar a su expareja. Ahora bien, el famoso recibió el alta tras ser apuñalado y contó la verdad detrás del gran escándalo que se desató. Obvio que soy inocente. No intenté matar a mi ex. Ella me mintió. Franco Coronel me apuñaló. Mi ex está re loca, me quería matar. ¿Cómo me va a querer matar? Confesó el joven esposado tras recibir el alta por ser apuñalado por la pareja de su ex. Como si fuera poco, el padre de Eloy rompió el silencio y habló del tema, es un momento muy triste y doloroso. El gran problema de origen es el tema de la adicción. Ojalá que este hecho límite en su vida lo haga recapacitar y quiera cambiar de verdad. Creo en la palabra de mi hijo, ojalá que se esclarezca la verdad. Espero que se recupere de su adicción. Lo que me dijo es que él fue a encontrarse. Él tiene una perimetral con Thalía. Que es de Misiones y vivió un tiempo en mi casa. A principios del año pasado comenzaron a ser pareja, contó. Y reveló sobre el tema del momento que sorprendió a todos cuando se conoció la noticia sobre el gran escándalo que se desató con el reconocido influencer y ex participante de combate y su ex pareja, el incidente por el que se produce la perimetral expuesta por ella porque hubo un incidente medio violento, con violencia verbal. Según lo que me contó, está desesperado porque se consigan las cámaras de seguridad. Él fue a ver a una amiga que se llama Daphne, que a su vez es amiga en común con Thalía. Y él cuando fue a verla, salió a Thalía de ese departamento, y ella le dijo que quería hablar con él unos minutos, finalizó.